Y otro día más. Ya lo sé. Que bueno, habitual ya. ¿Cómo estáis? ¿Cómo lo estáis llevando? Pues hija, pues como podemos. ¿Salen nuevas declaraciones, Sofía? ¿Cómo? Pues lo que ha pasado. No sé si tú quieres aclarar, porque se está diciendo que tanto tu madre como tú sois las que estáis dando la información dañina sobre tu hermano para que se haga pública en los medios. Yo ya llevo a vuestros compañeros que yo no estoy dando información de nada. No. O sea, yo puedo hablar con algún amigo mío que coincide que trabajan en tele, pero yo no estoy dando información de nada, ni estoy dando información de nada. Es que no tengo esa necesidad. A mí me encantaría que todo esto no hubiera pasado. Claro. Yo vivo muy tranquila, tengo una vida de puta madre, tengo mi trabajo, subo, bajo, tengo mis animales, mi madre también. Mi madre tiene una serie de éxito en Netflix y en Antena 3, en el documental. ¿Qué necesidad tenemos? De todo esto, ninguna.